El 8 de julio de 1853, que la aparición repentina de las naves negras estadounidenses alarmaron a todo Japón y anticiparon la apertura al mundo de esta nación aislada. Las cuatro naves estaban dirigidas por el comodoro Matthew Perry. Perry desembarcó en Kurihama seis días después y entregó a nombre del presidente estadounidense una carta solicitando que el shogunato revocara su vieja política de 250 años de aislamiento y permitiera a los Estados Unidos establecer bases de abastecimiento para su flota. La llegada de la escuadra de Perry cambiaría decisivamente el curso de la historia de Japón. En marzo de 1854, Japón y Estados Unidos firmaron el Tratado de Paz y Amistad que marcó el inicio de una larga y amistosa relación y el comienzo de la era moderna en Japón pronto a ser acelerada mediante el reemplazo del shogunato por el gobierno reformista Meiji. Este año se conmemoran los 150 años de relaciones entre Japón y Estados Unidos en las costas de Kurihama. El festival comenzó con una ceremonia en el Parque Perry cerca del histórico desembarco. Asistieron a la ceremonia oficiales de ambas naciones. En la obra donde se reprodujo el acontecimiento de hace 150 años, participaron también ciudadanos estadounidenses residentes en Japón. La celebración del aniversario de la ciudad también incluyó un desfile de sus ciudadanos con vestimenta de la época y una marcha de la Orquesta de las Fuerzas Armadas estadounidenses con base en Japón. La Orquesta Juvenil de Washington, D.C. también vino para participar en el evento. Antes del festival, los estudiantes estadounidenses visitaron colegios de la zona para conocer a sus orquestas. Con la música como lenguaje común, pronto empezaron a tocar juntos. Otra forma de hacer amigos fue mediante el deporte. Quedarse en casas de familias japonesas dio a los jóvenes músicos la oportunidad de conocer la vida y las costumbres de Japón. Como el concierto y la actuación de la orquesta estadounidense eran parte de los últimos acontecimientos, la orquesta estudiantil local se unió a ellos para reforzar los lazos entre ambos países. El evento conmemorativo terminó con una espectacular exhibición de fuegos artificiales.